bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a hacer algo sencillo y es que vamos a crear nuestro primer feature vamos a crear nuestro primer feature es como el nivel más alto que hay porque es lo que va de cara al negocio no vamos a escribir ese feature a muy alto nivel para eso les recomiendo que miren un vídeo que cree en mi canal que se llama escenarios hiperactivos versus declarativos para que entiendan la diferencia listo entonces nada vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es que vamos a ir a la carpeta de resources que está acá y vamos a crear un nuevo feature ok que vamos a hacer en este primer en este primer feature vamos a hacer algo sencillo como un login para que podamos ir avanzando poco a poco y bueno con cosas muy sencillas para después ir a un nivel más avanzado listo entonces voy a crear un package acá no he descubierto la forma de hacerlo sencillo desde esto entonces lo va a quedar acá directamente en el sistema de archivos va a llegar acá esperemos que lo agarre bueno parece que no lo ha agarrado el intelij que raro entonces vamos a separar por carpetas cada uno de los features aquí tenemos el feature de búsqueda que era el que venía por defecto en el proyecto template que descargamos de lo que tiene John Ferguson ahora lo que va a hacer es simplemente va a agregar esto lo podemos borrar si quisiéramos y solamente tengo acá login el feature login la aplicación que vamos a usar para esta prueba es esta ApliTools que fue la que ellos usaron para el tema de la hackathon que hubo entonces básicamente consiste en un formulario sencillo donde puedo ingresar mi username password y hacer clic y posiblemente también hacer clic en este rememberly listo y vamos a poner en todo lado y simplemente reemplazar la URL que existía por esta en todos los ambientes porque la única que vamos a usar en este caso listo ahora bien vamos a crear nuestro primer archivo feature el cual va a tener este contenido acá entonces aquí vamos a crear el archivo fire simplemente que se llame login.feature aquí podríamos meter en ese archivo feature todos los casos que tengan que ver con login por ejemplo un login válido uno que sea con credenciales inválidas un login con por ejemplo una cuenta que sea bloqueada vamos a hablar en temas de negocio que sucede a nivel de negocio si una cuenta está bloqueada son posibles escenarios que se pueden dar entonces como les decía aquí tengo ya mi feature que se llama login into the application y vamos a hacer un successful login si se dan cuenta que no tengo ningún no estoy hablando de clics perdón no estoy hablando de ingresar texto dentro de una caja o clic en un link sino que lo estoy llevando a muy alto nivel donde digo a nivel de negocio tengo un usuario con una cuenta activa él envía sus credenciales válidas y debería obtener acceso para manejar su cuenta ¿por qué lo hago a ese nivel? porque puede que ese login se pueda hacer desde una aplicación web o usando un servicio entonces si yo escribiera clic cosas así no podría enfocar ese escenario dado el caso que lo quisiera ejecutar contra un servicio no podría hacerlo y estaría ahondando en temas de implementación y no de comportamiento de behavior que es lo que realmente nos interesa ¿qué debe pasar de cara al cliente? ¿qué debe suceder con el usuario que está usando nuestra aplicación? simplemente va a tener acceso a su cuenta como lo vaya a hacer en este momento no nos interesa por decirlo así listo listo entonces espero que haya quedado claro y si no de pronto se pueden mirar el vídeo de escenarios declarativos versus imperativos digamos que también se pueden leer un artículo donde habla el creador de Qcumber diciendo que Qcumber es una de las herramientas más mal entendidas que su propósito fue como no tomado como lo querían sus creadores y era que básicamente fue una herramienta para la colaboración de escritura de escenarios enfocados a negocio y para tener un un comprendimiento compartido sobre lo que debe suceder en una aplicación y no como una herramienta de scripting que es como la usan hoy en día entonces usan Qcumber y lo que es GERKIN para hacer scripting entonces escriben los casos como Given dado que doy click dado que meto este texto en esta caja dado que y hago tal cosa y entonces debo ver un mensaje que diga tal cosa entonces también se pueden echar una buscadita de ese artículo que es bastante interesante y nos ayudaría como a eliminar todos esos malos enfoques que tenemos con respecto a esta herramienta y bueno, ahí me regué pero bueno, pueden revisarlo más adelante ahora simplemente lo que vamos a hacer acá es que le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir run escenario listo para esto es necesario que como les decía en el primer video que tengan instalado el plugin de Qcumber for Java que les ayuda con toda esa integración y todo ese tema de la ejecución de escenarios desde el IDE tiene un soporte bastante interesante con GERKIN y Qcumber entonces se dan cuenta cuando él ejecuta básicamente lo que hace es que ahí busca en todo el código así como este indexado que me parece bastante interesante como lo hace Qcumber hace todo el indexado de ese texto plano con el código o con las expresiones regulares que están en alguna parte en alguna clase de todo el código que tenemos y dice hey, yo la verdad busqué esto y no encontré esto por lo tanto estos pasos deben ser implementados listo y te bota como un posible código que tú tienes que poner y acá están las expresiones con las cuales él busca listo entonces lo que va a hacer es que le va a hacer caso y me va a copiar esto porque ya me está ahorrando tiempo y voy a crear acá en setDefinitions una clase que va a ser como el contenedor de sus setDefinitions algo que yo hago es básicamente como un como les dijera, como un patrón como un patrón o de organización de eso es que por cada feature tengo un setDefinition pero puede dar el caso de que eso también se pueda dividir en varias clases dependiendo de cómo vayan creciendo sus setDefinitions pero también puede ser un síntoma de decir bueno si tengo muchos setDefinitions es porque de pronto tengo muchos escenarios dentro de un feature de pronto no es así debo separar ese feature en más feature es un tema de ir buscando como el equilibrio yo digo eso no siempre uno la primera vez va a tener la razón y no siempre todo va a ser brillante no siempre va a tener que equivocarse pero la idea es ir aprendiendo con el tiempo encontrar ese equilibrio que nos ayude como a mantener una estabilidad en el código, en la escritura y en el mantenimiento que sea fácilmente extensible eso es lo que siempre buscamos cuando estamos haciendo esto listo ya que tenemos acá la idea es ver si el indexado ya funciona si se dan cuenta cuando presiono command en windows sería control eso se alumbra como un linkeo y si le doy click me lleva al step ¿por qué? porque él busca esa expresión esto que acá es una expresión regular listo entonces digamos yo podré hacer algo como esto creo que es .asterisco ya entonces si se dan cuenta es él lo busca y ya este nombre de acá aparece como una variable hacia el step listo entonces ¿qué pasa? si yo coloco el nombre tal cual como está ahí si el día de mañana yo quiero poner otro nombre no va a poder hacerlo porque él no lo va a encontrar es decir yo tengo acá ese nombre como jarkodeado por decirlo así esto no le paren bolas este es el nombre del método es esto de acá digamos yo digo Juan ¿si o no? él va a tratar de buscar Juan y no va a encontrar el matcheo él hace un match de expresión entonces le digo con esto siendo lo que venga acéptelo cualquier cosa así que vuelvo a una variable si cambio acá por Juan cualquier nombre Pepito va a funcionar eso para que lo tengan en cuenta va al Pepito que me gusta más acá ok ya teniendo este matcheo ya podría ejecutar pero lo que va a pasar es que como no tenga implementado mi código va a botar una sección de Cucumber que es el pending exception listo entonces lo que vamos a hacer es comenzar a llenar esos steps que simplemente importamos los steps ya tenemos nuestro cascarón y simplemente un último cambio antes de terminar este video es que el runner que vamos a especificar acá va a ser este el de serenity para que toque bien bien funcione bien lo del tema del reporte todo el todo este grupper que hace serenity sobre sobre Cucumber y sobre selenium y todo esto funcione perfectamente como toda esta orquestación por decirlo así entonces tenemos que hacerlo así ahora bien simplemente volver a ejecutar es más hagamos lo siguiente vamos a hacer algo que es una mala práctica pero para quitar esto y vamos a ejecutar el escenario ahora la carpeta target y vamos a ejecutar algo que yo siempre le he dicho a las personas con las que trabajo es que nunca confíen en un test que ustedes nunca hayan visto fallar ¿listo? entonces siempre eh tenganlo en cuenta eso bueno aquí aquí qué pasó eh esto de acá funciona como una variable por lo tanto nuestro método va a esperar recibir algo podría solucionarlo de dos maneras una creando que diciendo hey me va a llegar una variable la otra creo que es como un non-group que es esto es decir como que envíeme cualquier cosa pero no la voy a tomar cualquiera de dos maneras lo puedo solucionar eh me gusta más creo que esta porque realmente no usa la variable entonces sería como una pérdida de a ver si me soluciona vamos a ver vamos a correr esto pero si básicamente cuando yo digo eso es que voy a reaccionar variable por lo tanto mi método espera que le llegue una variable vale y bueno parece que la expresión no no es así en este momento en este momento no recuerdo cómo es no la verdad nuevamente no recuerdo cómo es así que hay una expresión para decirle que no agrupe los pero bueno aquí no después les digo cuál es listo voy a reaccionar la variable así no la use bueno podría van a dejar eso ahí podría ser un system of print que feo no no tiene una variable que no se use listo y vamos a hacerle run otra vez y listo ahí funcionó funcionó entre comillas porque no estoy probando nada realmente bueno parece que al ejecutarlo aquí pasó algo raro y es mmm 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 bueno después revisamos esto bien déjenme ejecutar esto algo pasa con el runner bueno o sea hay que poder pasar bueno terminamos bien y ejecutó está ejecutando el aggregate que es el que genera el reporte y listo en teoría deberíamos tener nuestra carpeta target ahora sí y nuestro index.html acá y acá tenemos login into the application y claramente aquí no está haciendo nada entonces en el siguiente en el siguiente video les mostraré cómo hacer el login ya por lo menos creando un tags para poder iniciar sesión bueno quedó un poco largo el video pero bueno ahí les conté varias cositas que les pueden servir para más adelante listo muchachos eh nada invitarlos si les gusta el video no olviden darle like y suscribirse al canal compartirlos con con sus amigos y nos vemos en una próxima ocasión y